Los alumnos de sexto vamos a realizar una actividad para celebrar el cumpleaños de nuestra Constitución. ¿Qué cumple? ¿Sabéis cuántos años? ¡No! Cumple 29 años. Vamos a comenzar utilizando los cuentos para aprender algunos de sus artículos. Caperucita nunca iba a la escuela, pero tiene derecho a la educación. Todos tenemos derecho a la educación. ¿A qué tenemos derecho? ¡A la educación! Al soldadito del plomo le parte una pierna, pero tiene derecho a la sanidad. Todos tenemos derecho a la sanidad. ¿A qué tenemos derecho? ¡A la sanidad! A Hansen y Gretel los abandonaron en el bosque. Pero tienen derecho a una familia. Todos tenemos derecho a tener una familia. ¿A qué tenemos derecho? ¡A la sanidad! A los tres cerditos el lópez les derrubó la casita. Pero tienen derecho a una vivienda digna y agradable para vivir. Todos tenemos derecho a una vivienda. A los tres cerditos el lópez les derrubó la casita. ¡A la sanidad! A los tres cerditos el lópez les derrubó la casita. El partido feo no tenía amigos por ser diferente, pero tiene derecho a la igualdad, a la amistad y a que le quieran tal y como es. Todos tenemos derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a la igualdad. Y a los reyes magos, aunque son diferentes, los queremos a todos por igual. ¿Verdad que sí? Gracias a la Constitución tenemos muchos derechos, pero también tenemos que cumplir nuestros deberes para ser buenos ciudadanos. ¡Feliz cumpleaños, Constitución! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!